Buscan atraer turistas de todas partes del país. Bajo el nombre Venía Pérez estará llevando a cabo una campaña promocional para que la población visite Pérez Celedón y disfrute de todos los atractivos que hay. Esta será lanzada el próximo 27 de septiembre durante la celebración del Día Mundial del Turismo que organiza la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de este cantón. La actividad será en el Centro Victoria, en barrio Morazán, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. También este día habrá una conferencia denominada El Negocio del Turismo Resiliente Enfoque de Motivación para el Logro, Tendencias de Bajo Costo y el Alto Retorno para el Negocio al Turismo. Será presentada por Randall Dengo Jiménez, fundador y director general de RD Consultores y Asociados. Sí, habrá una celebración el 27 de septiembre dirigida a empresarios turísticos. Todos los empresarios turísticos del cantón se pueden sumar, igual se les estará invitando. Es un evento, como digo, en el transcurso de la mañana de 8 a 1 de la tarde, con refrigerios, con una exposición de un ponente internacional. Tendremos también el lanzamiento de esta campaña, como les he dicho. Y va a ser una actividad muy bonita, conmemorativa al Día Internacional del Turismo y que también nos llena mucho de expectativa, de esperanza, digamos, en este contexto de pandemia. Pensarnos el cantón como un destino turístico es algo que debería motivarnos a todos. La actividad será dirigida a empresarios del turismo del cantón. Durante este Día Internacional del Turismo va a ser una actividad más... No, va a ser una exposición más bien de un, como digo, de un ponente internacional, una capacitación, el lanzamiento de la campaña, en fin, un almuerzo también tendremos allí para los empresarios que quieran sumarse. ¿Para cuántas personas más se necesitan hacer el espacio tan amplio? Estamos esperando entre 100 y 150 personas. Pero, claro, es un espacio muy grande, muy ventilado, se van a respetar todos los protocolos sanitarios, ¿verdad?, para que no haya ningún problema con el tema del virus. De esta manera y cumpliendo con todos los protocolos, se espera llevar a cabo esta actividad.